Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal de psicología animada. Hoy vamos a hablar de un tema importante, la ansiedad infantil. Pero no te preocupes, porque estamos aquí para ayudarte a convertirte en un superhéroe contra la ansiedad. Y recuerda darle like al video y suscribirte al canal, así nos ayudarás a seguir creando contenido como este. ¿Listo? Bueno, comencemos. La ansiedad es como un villano que quiere robar nuestra tranquilidad, pero podemos vencerlo. Primero, debemos entender qué es la ansiedad. ¿Sabes qué es? La ansiedad es cuando siento miedo en mi cuerpo, tengo mariposas en el estómago o problemas para respirar. Exactamente. La ansiedad puede hacerte sentir incómodo. Pero recuerda que no estás solo. Muchos niños también la experimentan. ¿Qué puedo hacer cuando me siento ansioso? Buenísima pregunta, amigo. Aquí vienen los consejos de nuestros superhéroes contra la ansiedad. En primer lugar, podemos usar la técnica de la respiración profunda. Inhala lentamente por la nariz y luego exhala por la boca. Esto nos ayuda a relajar nuestro cuerpo y mente. También puedes tensar y relajar los músculos de tu cuerpo, comenzando por los pies y subiendo hasta la cabeza. Esto te ayudará a liberar la tensión y a sentirte más tranquilo. Cuando estoy ansioso, tenso mis músculos sin darme cuenta. Pero cuando hago ejercicios de relajación puedo sentir cuando me siento más tranquilo. Identifica tus emociones. Reconoce cómo te sientes y ponle nombre a tus emociones. A veces, solo el hecho de identificar lo que estamos experimentando puede ayudarnos a sentirnos mejor. Cuando me siento ansioso puedo sentir que mi corazón está latiendo rápido y siento un costillón en el estómago. Al conocer mis emociones, puedes decirme a mí mismo. Ah, estoy ansioso. Así puedo comenzar a utilizar las estrategias que ayudan a calmarme. Encuentra actividades que te relajen. Puedes leer un libro, dibujar, escuchar música o practicar algún deporte que te guste. Estas actividades te ayudarán a distraerte y a calmar tu mente. Cuando estoy ansioso, me gusta leer un libro o dibujar. Estas actividades ayudan a distraerme y a sentirme más calmado. Aprende a desafiar tus pensamientos negativos. Cuando te sientas ansioso, es común que aparezcan pensamientos negativos. Cuestiona esos pensamientos y busca pruebas que los contradigan. Recuerda que los pensamientos negativos no siempre son ciertos. Reemplaza esos pensamientos con afirmaciones positivas, como soy valiente o puedo hacerlo. Puedes hablar con un adulto de confianza. Puedes ser un papá, una mamá o un profesor. Ellos pueden ayudarte a entender y enfrentar tus preocupaciones. A veces cuando estoy ansioso tengo pensamientos negativos, como no puedo hacerlo o algo va a pasar. Pero cuando los desafío y encuentro pruebas que desafían lo contrario, me siento más seguro y positivo. Establece rutinas y horarios regulares. Mantener una estructura en tu día a día te proporcionará una sensación de seguridad y control. Establece horarios para comer, estudiar, jugar y descansar. Cuando tengo una rutina diaria, sé qué esperar y eso me hace sentir más seguro. Tener horarios regulares para comer, estudiar y jugar, me ayuda a tener una sensación de control. También podemos enfrentar nuestros miedos de manera gradual. Si tienes miedo de los perros, por ejemplo, puedes comenzar observándolos desde lejos y luego acercándote poco a poco hasta sentirte más cómodo. Cuando tengo miedo, trato de enfrentarlo poco a poco. Me doy cuenta que no soy tan malo como pensaba. Me siento más valiente cada vez. Recuerda, tú eres un superhéroe. Puedes controlar tus pensamientos negativos. Recuerda que estas estrategias pueden ser útiles, pero cada persona es diferente. Si la ansiedad persiste o interfiere en tu vida diaria, es importante buscar ayuda de un adulto de confianza o de un profesional de la salud mental, como los psicólogos. Nosotros podemos ayudarte. ¿Y bien? ¿Conoces a algún niño con ansiedad? Cuéntanos en los comentarios y recuerda que si necesitas una terapia psicológica en línea para ayudar a un niño con ansiedad, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Esto es Psicología Animada. Hasta la próxima.